Con una gran sonrisa en su rostro y el deseo de superar cualquier obstáculo, Doña Luz Marina Alvarado es una mujer exitosa, la cual ha fortalecido su emprendimiento gracias al financiamiento otorgado por el buen gobierno a través del Ministerio de la Economía Familiar. De eso que les deseamos, salgamos adelante, que esto es bonito, y yo me enamoré mucho también, yo les digo, aprendamos para que salgamos adelante. Su negocio se llama Variedad Luz Marina y se encuentra ubicado en la comunidad Lechecuajo del municipio de León. Yo vendo valoría del colegio de aquí de Lechecuajo y siento que mi negocio, con lo que me enseñó el proyecto de mezca, de hacer pasteles, piñatas, yo he salido bastante adelante y me siento gozosa y satisfecha. Desde muy tempranas horas de la mañana, ella prepara pasteles de carne y queso, así como tacos, buñuelos y refrescos naturales, los cuales ofrecen un comedor escolar y a los viajeros que pasan por la carretera. Vamos a eventos a vender así frito, carne asada, y de ahí ahorita con el mezca, que también me miró cómo trabajaba, me dijeron que me iban a ayudar a reforzar mi negocio. Ya, y yo me encantó porque dije, bueno, así mi negocio está más fuerte en la pastelería y hacer piñatas. Entonces yo vine y la eché toda, pues, ahí tengo, y de ahí necesitaba un refri para, porque entre veces sobra producto, lo ponemos al aire y necesitaba hielo porque viendo fresco, solo fresco natural. Y yo me siento muy orgullosa con estos programas del gobierno y yo les invito a todas las mujeres que salgamos adelante. Yo me siento muy orgullosa cada vez que estoy haciendo esto que me mandó a emprenderme mi gobierno. Doña Luz es un ejemplo de mujer nicaragüense exitosa, que trabaja, lucha y sale adelante. Gladys Estrada, Noticiero 6. Gracias.